Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Panorama Informativo. Comienzo de semana, lunes 22 de mayo. Estamos nuevamente en la pantalla de Canal 5 en vivo para compartir 60 minutos de información. Acompáñennos hasta las 21, estamos juntos aquí en Panorama Informativo. Bueno, tenemos mucha información para comenzar la semana. Fuera de los actos que se han desarrollado en el marco del aniversario de la localidad de Alcázar y también del municipio de Carahuatay, donde estaremos compartiendo, por supuesto, los momentos más importantes y escuchando las palabras de los jefes comunales de esos municipios y también, por supuesto, también en el caso del Alcázar, de la presencia del gobernador Hugo Pazalacua. Tenemos otro tipo de información. Hoy visitamos el Ejecutivo Municipal, logramos entablar una entrevista con el Vice Intendente Jorge Lobato porque se formalizó el área de planificación urbana municipal. Un trabajo que se viene desarrollando en silencio probablemente, pero con mucha importancia porque incide básicamente en el desarrollo urbanístico de Monte Carlo. Una ciudad en cierto sentido compleja para poder ordenar. Hoy día sabemos que tenemos enormes dificultades con el crecimiento del parque automotor. Toda vez que las personas asisten, por ejemplo, a un supermercado, se torna un problema estacionar, dónde estacionamos, cada vez hay que estacionar más lejos del punto donde queremos llegar y suceden los horarios picos, los fines de semana. También en esos horarios, por lo general, suceden accidentes, se tienen que ir, comenzar a colocar distintos semáforos en algunos puntos donde se considera que el movimiento de vehículos y de personas es importante. Bueno, y todo esto tiene que ver con la planificación urbana para, en el futuro, tener una ciudad ordenada. Un trabajo que, por supuesto, no es sencillo. Muchas veces hay posiciones encontradas sobre un mismo proyecto. Bueno, para eso, en algún sentido, se ha creado esta área y también, por supuesto, para llevar adelante proyectos importantes de gran envergadura. Por ejemplo, la costanera de nuestra localidad, un proyecto que en estos momentos está siendo gestionado y se esperan los recursos en algún momento para comenzar la construcción. Bueno, por otra parte, también, esta es una información importante. Recuerdan ustedes que hace algunas semanas compartimos un informe donde le contábamos sobre este proyecto que estaban diputados, donde habían analizado la posibilidad de que en el futuro se pueda identificar el rostro del violador, del abusador sexual que cumplió una sentencia o que está cumpliendo una sentencia. ¿Para qué? Para que los medios podamos informar, dar a conocer a este sujeto que cometió un delito grave. Y más aún si recuperó su libertad. Porque está comprobado que en el 99% de los casos reinciden. Entonces, lejos de querer estigmatizar a esta persona, la idea es que sepamos quiénes son, dónde están, qué hacen y si estamos ante la presencia de un peligro importante para un ser querido o para nosotros mismos. Bueno, ahora la noticia pasa por el código penal, porque se amplió la figura del abuso sexual. Hoy le estaremos contando los detalles de cómo están definidas las penas de acuerdo al delito que se comete. Porque, claro, uno por lo general dice, el abusador, el violador, abusó de esta persona, de esta mujer, de esta menor de edad. Pero dentro de ese abuso existen múltiples contemplaciones. No es lo mismo un abuso sexual con acceso carnal que un abuso sexual donde no hubo acceso carnal. La sentencia o la pena no es la misma. Bueno, sí que vale la pena escuchar, porque ahora se ha ampliado, es más claro el método que utiliza la justicia a través del código penal para tipificar este tipo de delitos. Un avance importante, hay que reconocerlo. Bueno, y por otra parte, volviendo con la información a Montecarlo, estuvimos visitando la obra que está desarrollando el Cuerpo de Bomberos Voluntarios en nuestra localidad. Una obra realmente importante. En esta oportunidad, el jefe del cuartel de bomberos voluntarios se refiere al avance del espacio que está destinado exclusivamente a la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios. Un edificio que cuenta con tres pisos. Y bueno, hay muchos detalles que en esta entrevista que logramos con Valdemar Lauman vamos a dar a conocer. Tenemos mucho para contarles en este comienzo de semana. Acompáñennos, estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5 y además tenemos estos temas. Una grata visita por parte del jefe bombero, Valdi Lauman, que nos han donado, acá está a la vista, cajas con útiles escolares. Así que estamos viendo que hay cuadernos, compás y otras cosas que iremos verificando que, por supuesto, que le va a venir muy bien a los chicos que van a ser distribuidos con los que más necesitan. Y desearle un buen día a esta fiesta, el aniversario y decirle a Carahuatay, feliz cumpleaños. Que con sus 91 años de trayectoria, de una historia muy rica, la cual mucha queda registrada en documentaciones y otra tanta solo, está en la memoria y recuerdos de aquellos sucesos y vivencias. Hoy, 20 de mayo del 2017, estamos recordando 78 aniversarios de la fundación de nuestra localidad. Al mirar el rostro de nuestros pioneros, nos trasladamos imaginariamente en el año 1939, en donde observamos selva virgen, esfuerzo, mucho trabajo, pero también mucho amor.